Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ella sí le da mi risa ¡Luis! Estoy bien ¡Luis! ¡Ya! ¡Para Victoria! ¡Ahí está! ¡Qué es, Avalín! ¡Somos como veo de los ojos! ¡Somos como veo de los ojos! ¡Mi barrio! ¡La casa es igual! ¡Tu barrio! ¡Vamos! ¡Nosa! Plaza de Hintegro, Boston ¡Uhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu Las yomas ¡Ee la tigre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué salí! ¡Adiós! ¡Lorela ya ha recuperado! ¡Ahí vamos! ¡Los de 5 y 25! ¡Llegamos al final! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Diste que saldrías a la cámara! ¡Llegamos! 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 vamos a 10k 300 metros 300 metros vamos gym 300 metros 200 metros 200 metros 300 metros 30 30 40 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 41 41 41 42 42 42 43 43 43 44 44 Eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu fiu En mis lágrimas te miré, en mis tristezas yo te besé En mis caricias te dibujé, sin verte jamás de ti me enamoré ¿Cómo ocurrió? No lo sé, si me lo había prometido una y otra vez Me aprendí de memoria aquella estupidez, es mejor que te amen a que ames tú Vaya la inmadurez, fue casi la inmediatez en que no pude ni un día más vivir sin ti Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina Enróllame así, con azúcar en polvo en dulce